Se ha movido un poco la cámara ahí, no lo conseguimos ver a la... Perdón, ser tío es duro. Luego el top 5, ¿no? Luego se sigue Losers. Sí, sí, luego seguimos Losers. ¿No escucháis? Yo contraían los. Vamos teniendo unos problemas técnicos que no pueden conseguir oír el juego. No, 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 no. Vale, pues ya estamos por aquí. Cashot, que juega aparentemente en lao, no, o no ha fijado aún. Sí, creo que... Parece que sí, ¿no? Porque está así con el puño para adelante. Sí, ya ha picado al lado. Ojo, y Javironis con su característico king. La cámara que está un poco allá. Ya lo he cambiado, no hace falta que la muevas. Vamos a tener el inicio de la partida. Ojito que vamos a tener dos personajes muy potentes. Slao y King. Y hay un poquito de broma con Laodeta. Sí, yo solo sé que el barrido y después Voltereta, eso me hace polvo. Ambos personajes son mitiquísimos del Tekken. Siempre, pero ahí el King pegando un lariatazo increíble que lleva a conseguir bastante vida. El Javironis no pierde el tiempo, empieza ya directamente con los throws. ¿Qué, cómo? ¿Cómo? ¿Has hecho aposta? Sí, sí, sí. Pero si el otro está haciendo una Voltereta, ¿cómo lo ha podido saber? Lo ha agarrado, lo ha agarrado. Lo ha agarrado, lo ha agarrado. ¡Ojo! ¡Oh, no es horrible! Mi colega Javironis que empieza la olla con el show. Está loco. Con caicleta Voltereta. Y efectivamente algo se ha debido de meter este chaval. Porque más le da el amor hermoso lo que está haciendo. Pero bueno, tenemos primera ronda para Javironis. Es Cashoff que igual se aprende un poco el matchup. No podemos darlo por perdido. Pero Javironis. Y no ha tenido ningún tipo de miedo ni de vergüenza. No, 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 no. Javironis que aprovecha muy bien los castigos que puede acometer King a su rival. Y podemos saber que se está ahí defendiendo un poquito pacientemente de los ataques que está metiendo el lao de Cashoff. ¿Le ha metido cinco? ¿Pero qué es? ¿Otro? El suple. Se va a librar del agarre Cashoff. Vamos a ver ahora si consigue defenderse un combo. Va a continuar el combo. Se va a llevar ya la rondita después de ese combo. Y yo creo que no lo vemos mal para ambos. No, no. La verdad que cualquier interacción puede llegar a ser todo muy bien. Oye, ya hay media vida. En un segundín. En un Chaku que no conecta por poco. ¡Ostras! ¡Vaya launcher! ¡Madre! El amor hermoso. Lo han calado, ¿eh? Lo han calado. Le quita casi toda la vida. Javironics que quiere ir para adelante. El barrido que conecta a los putazos que se va a llevar la ronda. Cashoff que pone el 2-1 en esta primera partida. Y si se lleva una ronda más, Javironics que puede estar en problemas. ¡Ojo! El otro también. El chino de la poltereta también. Subió encima del gatito para tumbarlo. Bueno, ahora como está Cashoff jugando, la verdad. Está ya espabilando y apretando ahí a su rival. Y no le está dejando agarrar, ¿eh? Ha leído desde el principio. Ha visto que Javironics ha empezado ya con los agarres. Y Cashoff que ha decidido jugar en consecuencia. Le está yendo muy bien. Ahora parece que va a llevarse la partida con estas patadas. Le hizo un perfecto. Esto sí que es adaptación, Mario. Increíble, increíble. Le ha curtido a patadas. Y bueno, Javi, el que se tiene que adaptar. Tenemos el primer game para Cashoff. Jugador visitante nuevo aquí en Valencia. Y te iba a decir... Visitante no, porque ahora vive aquí, creo. Sí, porque está en el grupo de WhatsApp. Vos otro hijo adoptivo. Eso estaba diciendo yo antes, efectivamente. Oye, dime cómo se llama el canal en el que estamos estrenando. Para ver el chat. No, Oxygen Gaming OG. Suscríbanse al chat. Vale, vale, aquí lo tengo. Vale. Tenemos a Cashoff. Empezando con presión. Voy a ponerle el chat a ver qué tal dice la gente del chat. Oye, está parado el stream, ¿no? Ah, no. Bueno, es que me llega poca cobertura, pero bueno. No pasa nada. Voy a tener el chat con delay, pero... ¿Es lo que hay? ¿Hay chat y todo? Madre mía. Ah, está... Hay gente aquí viendo... Hola. Está en la Zurdawn y todo. Grande, grande. Gracias por invitarme al podcast. Madre mía. Otro perfect. Parece que se ha adaptado muy bien Cashoff. Sí, 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 sí. Ahí está ahí la ronda ganada y ha dicho, estás que me ganan. El gato este. El gato este. Pero bueno, es increíble, increíble lo que está haciendo Cashoff. Ahí ha atropeado un poco el combo que no lo ha podido continuar. Vamos a ver si Javi con B consigue espabellar un poco y adaptarse al match-up del personaje estadounidense. Armenio. Ah, no, el personaje. No, no, el personaje. Lau es estadounidense real. ¿En serio? Lo que pasa es que era como un friki que se cree Japón. No sé. Ah, se cree el Bruce Lee. Pero bueno, ahí es increíble. Le ha partido la espalda. Masajito con las piedras del suelo. Vamos a tener la evaluación de rondas en esta segunda partida. Increíble que enseguida Cashoff ya empieza la iniciativa y ya empieza a meterle mucho más daño a su rival que lo que puede hacer su personaje contrario. ¡Ostras! ¡Qué dolor, ¿no? Eso pinta dolorosa. Sí, sí, sí. Le ha doblado como un libro. Pero cuidado el agarre que ahora sí que conecta. Rodillazo en la nuca. Lo descuajeringa. Ahí ha buscado otro. Pero la falta. Se intentan hinchar a patadas. Uy, buena. Va a ser muy bueno. No ha continuado el combo. No. Parece que se ha equivocado el botón. No sé exactamente qué ha pasado ahí. Pero ahora se va a llevar la ronda con esa patada alta. Y podría ser esto la ronda de partida para Cashoff. Cashoff, Cashoff. No sé cómo se pronuncia. Pero que lo está haciendo muy bien el chico. O el combo de patadas. No, no, no. El chico que wicea. Ahí se ha cubierto todo el counter. ¡Bumba! 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 Fantasos días. Es que suenen súper... O sea, parecen súper contundentes las veces. Ha pegado ahí un montón de golpes que Cashoff ha conseguido defenderse muy bien. Sí, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ojo, parece que va a ser esto partida. Uy, we feel bigger hit. Oh, cuidado que intenta remar Javi Onix. En la parte que conecta y se lleva la ronda en un último respiro que le ha dejado su rival. Consigue capitalizar y llevarse la ronda. Decisiva ronda, ¿eh? Sí, sí. Ahora podría ser posiblemente la última ronda de Javi con B. Puede pasar cualquier cosa. Pero si se quiere mantener el torneo, tiene que ganar esta Cashoff de una vez. ¿Y nos iríamos a Game 3? Pues sí. Uy, ese hit ahí muy bien dado. ¡Bumba! Se va a proteger con el armor. ¡Bumba! Va a activar su hit Javi Onix. Vamos a ir. Ojo, el launcher este puede ser decisivo, ¿eh? Le va a quitar muchísima vida. Ya tiene aún el hit. Lo revienta contra la pared. Zupeo. Y el golpe, la sección media del King. Que acaba llevándose la partida el jugador de Armenia, el Caxot, hijo adoptivo de Valencia. Javi Onix, que tendrá que ver el resto del torneo desde la grada o desde el casteo. ¿Te apetece castear? ¡Venga, se viene Javi Onix a castear! ¡Javi! ¡Gracias, Javi Onix! ¡Gracias, Javi Onix!